Gracias por venir La bienvenida a la gente De los carros bajanos El saludo especial Y la bienvenida Para todos ellos Gracias por acercarte De este desfile De esta hermosa presentación Para todos los trabajadores Gracias Gracias Está bacano Con quien anda con la familia Y hay que tirar a otro Por detrás Tienen la botita para hacerlo No respague Me refiero cuando veo Que la gente responde El llamado a la solidaridad Con los agentes mayores No respague de verdad Los viejos Que hoy Nosotros somos Todos los agentes mayores Acuérdense que Los participantes Y acá En la web De 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 la web Sigue llegando Sigue llegando A las dos Agua 76 Agua 100% Distribuido Suyanda Physical Planes Motul Motul La herradura Centro comercial Y por supuesto Clínico clásico De antiguos